Y voy a ver si la puedo conquistar ¿Cómo decirle lo mucho? Que me gusta ella, que quiero su amor Ni siquiera sé su nombre, su look es muy linda, es una ilusión ¿Cómo saber si tiene novio? ¿Cómo averiguarlo? Lo voy a intentar De todas maneras, si tiene o no tiene, yo le voy a hablar Ah, ya sé si la miro mañana, le pregunto que cómo se llama Y le digo que soy extranjero, que no sé la ciudad Que la invito a comer por la tarde, o al cine, no sé a donde quiera Le diré cuánto me gusta ella, que si me puede amar Y si no me cree, pues de modo ¡Arre! Pero no puedo engañarla de esa manera, que no soy de aquí Porque tarde que temprano, tendrá que saber, que aquí yo nací ¿Cómo le haré para hablarle, cuánto a mí me gusta, que me ha hecho pensar? Ya hasta me estaba creyendo, que yo era extranjero, francés o alemán Ah, ya sé si la miro mañana, le pregunto que cómo se llama Y si quiere que sea su amigo, y si dice que sí La veré dos o cuatro semanas, y después le diré que me gusta Y me quito de tantos problemas, es mejor la verdad Ah, ya sé si la miro mañana, le pregunto que cómo se llama Que si quiere que sea su amigo, y si dice que sí ¡Arre!